Y ya lo sé, la herida no sanó, pides un mal de amor, y entiendo que... Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder el amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder el amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que has sufrido y te doy la razón, sé que no crees en esto del amor, pero te hablo con mi corazón, lo sé que tenés sentimientos encontrados, pensamientos por tu mente, ciertos buenos, ciertos malos, déjalo todo atrás y solo toma de mi mano, déjame decirte que yo te amo, toma de mi mano, deja el pasado. Déjame decirte que te amo, sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta estar en mi amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta estar en mi amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Déjame un concepto, la grave de tu corazón, y así que tú recibas de mi protección, pero se basa en paciencia querida, por eso lleva años curar una herida. Suspeto la razón de su alteración, pero entienda que me enamoré de usted y no fue mi decisión, fue el destino que desde hace tiempo que quería, juntar nuestros caminos amiga mía. Ya lo sé, la herida no sanó, pides un mal de amor, y entiendo que... Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta estar en mi amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta estar en mi amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. El amor dejará de existir cuando un artista pinte el sonido de una lágrima al caer. No solo porque la persona que te rompe el corazón se ha ido, quiere decir que yo no venga a unir tu corazón pieza por pieza. Nosotros somos los titanes. B&B Music, AJ, acá, The Master Beatle. Los titanes.